César Pelli, arquitecto argentino, nacido en Tucumán en 1926 y graduado en la Universidad de Tucumán en 1948. Estudió además en el Instituto Tecnológico de Illinois. Llegó a USA en 1952 luego de haber trabajado en su país. Inició su carrera trabajando con Erosarien, con el que colaboró durante 10 años. En 1977 creó su propia firma, César Pelli y asociados, junto a Diana Balmory y F.W. Clark III en New Haven, Connecticut, ciudad donde residió hasta su fallecimiento. Ese mismo año fue nombrado decano de la Escuela de Arquitectura de Yale, cargo en el que permaneció hasta 1948. Ahora hablaremos de su estilo arquitectónico. Su arquitectura es la herencia de una de las mentes más brillantes de la arquitectura mundial. Edificios de gran altura que demuestran que la estética y funcionalidad pueden ir de la mano de manera armónica. Se considera a sí mismo como un hombre pragmático, lógico y disciplinado. Su obra a su vez relaciona entre sí el realismo y el romanticismo, algo bastante común en la arquitectura, por lo que no es tan revolucionario y es sencillo. Tiene un orden interno y la claridad, las ambigüedades externas y distorsiones que resultan del uso de cristales, así como la irregularidad intencionada en el interior como en el exterior. Materiales y métodos industriales ya que reflejan la sociedad en la cual vivimos. Y su material favorito es el cristal, ya que es adaptable, fácil de obtener y muy bueno por sus propias cualidades. Ahora hablaremos de su proyecto más importante, las Torres Petronas que se erigen como un icono cultural y arquitectónico en Kuala Lumpur, Malasia. Terminadas en 1998 son una reflexión y un homenaje a la dominante cultura islámica de este lugar. No solo han puesto a Kuala Lumpur en el radar arquitectónico, sino que evocaron la riqueza en la cultura del país. Las torres no son simplemente reconocidas por su altura, también fueron los esfuerzos conceptuales por incorporar motivos y símbolos islámicos en el proceso de diseño. Peli utilizó el RUB el-Hibs, un símbolo importante encontrado en muchas culturas islámicas, como una manera de generar la planta al edificio. Utilizó el símbolo como las huellas de ambas torres, dando por resultado dos torres extruidas de ocho puntos que reflejaban el arte islámico. En lugar de dejar el edificio como una simple extrusión de un símbolo preexistente, otra de sus obras es la torre de cristal ubicada en Madrid. Es producto del trabajo conjunto de la oficina Peli y del estudio madrileño Ortiz León Arquitectos. Cuenta con 50 plantas que se desarrollan en 249 metros de altura y está situada en el complejo 4 Torres Business Área de Madrid. Este edificio destaca por su forma de diamante que apuesta a sus líneas sean puras. El vestíbulo de ingreso del edificio tiene una altura máxima de 10 metros y las fachadas son totalmente acristaladas. Interiormente la planta tiene una forma rectangular de 51 por 33 metros. La estructura del edificio se asemeja a un puzle gigante, lo que hace de este edificio uno de los más emblemáticos de la capital española. Otra de sus características importantes es el jardín vertical que alberga en su cúpula de 30 metros de altura. Esta obra maestra de César Peli tiene una página reservada en la historia de la arquitectura. Por tercero pero no menos importante, el Hotel Área. Es un complejo hotelero casino de 353.000 metros cuadrados. Consta de dos torres curvilíneas que se unen para formar un centro abierto. El plano curvo crea pasillos suavemente arqueados, llenos de luz natural, que dan la apariencia de una distancia más corta desde los ascensores hasta las habitaciones. Área es el hotel más grande del mundo en obtener la calificación lit-cold. La característica principal de ahorro de energía del edificio es su muro de cortina, que utiliza una nueva generación de revestimientos de vidrio, en donde permiten la entrada de luz natural a la vez que bloquean la ganancia de calor interno. Los parasoles también reducen el brillo, mientras que la envoltura exterior minimiza la demanda de enfriamiento. Para poder concluir con la vida de este arquitecto, él pudo cumplir todas sus metas que se llegó a proponer. Completó muchísimos proyectos arquitectónicos de gran escala, de gran magnitud, de gran calidad, de gran estética, siempre siguiendo el estilo que él tenía, siempre con su toque en estas mismas. Un hombre que tuvo una gran carrera, un hombre que tuvo una gran fama a nivel de arquitecto, ganó muchos premios, fue representado por mucha gente. Un ejemplo a seguir para muchos arquitectos venideros. Este hombre dejó su nombre grabado en el planeta, en la historia de la arquitectura, y se convirtió en una guía para muchos arquitectos. Y esto es todo sobre César Pelli. Muchas gracias.